¡Hola! ¡Bienvenidos a mi huerto! Hoy les voy a hacer un tour de huertos. Sé que he estado muy fuera de YouTube en los últimos, creo que cinco o seis meses. He tenido muchísimo trabajo en la universidad. Yo soy maestra y tuve que preparar clases. Hice todas mis clases de costura grabadas. Y eso fue un montón de edición, de planeación, de trabajo. Y no me quedaba tiempo para estar más en la computadora editando videos para YouTube. Pero ya este año pinta un poco más relajado de ese tipo de trabajo. Así que puedo enfocarme un poco más en hacer videos para el canal. Durante este tiempo he notado que hay muchas personas que se han suscrito al canal. Así que creí que un tour por el huerto era la mejor idea para empezar un nuevo video. Tengo dos años con el canal y nunca he grabado un tour completo. Ahorita que estamos justo empezando el año y además estamos a mitad, casi a mitad del invierno aquí en La Paz. Me pareció una buena idea poder hacerles un tour completo. No solamente para que ustedes conozcan todo el huerto. Sino para que también quede para mí registrado cómo está el huerto en esta temporada del año. Así que probablemente va a ser un video largo. Prepárense un café, abran una cerveza, lo que ustedes quieran. Porque sí, probablemente va a ser un video bastante largo. Aquí estamos justo en la entrada de mi huerto. Este arco que hicimos hace unos meses. Hay un video en el canal. De hecho, de todo lo que les mencioné probablemente hay un video y se los voy a poner todo en la descripción. Este arco lo hice con maderas que recogí en el desierto. Quería en particular que se trepara esta planta que sí sobrevivió. Es una clitoria ternatea. Creo que también se le conoce en inglés como butterfly pea. Da estas flores preciosísimas azules. Por fin, este año empezó a florear con muchas, muchas más ganas. Suficiente como para que yo pueda colectar flores para hacer té. Estas flores se deshidratan y se hacen una infusión. Este huerto está ubicado en la entrada de la casa. Nosotros no tenemos patio trasero. Solamente tenemos esta área que nosotros reclamamos e hicimos un huerto. Aquí no había nada. Era pura arena. Así que nos vamos a meter para que vean mejor el huerto. Ahora les advierto, no está en su mejor estado y ya les voy a platicar por qué. Así que, bienvenido pase usted. Este huerto está ubicado en la ciudad de La Paz, de Baja California Sur, en México. Nosotros estamos en la península de Baja California. Por un lado tenemos el Pacífico, por el otro tenemos el Golfo de California. Y a pesar de estar rodeados por playas, nuestro clima es en realidad desértico. Tenemos temporadas de calor muy muy fuertes. El sol aquí es simplemente constante por todo el año. Y tenemos además temporadas de huracanes. Durante septiembre y octubre es temporada de huracanes. Entonces tenemos también que considerar eso. No tenemos lluvias durante el resto del año, solo durante la temporada de huracanes. Y también tenemos unas lluvias de invierno que aquí se le llaman equipatas. Estas lluvias de invierno nos alivianan muchísimo porque son solo lluvia. No es lluvia de huracán que viene acompañado con vientos fuertísimos. Es simplemente una lluvia que además prepara el huerto para el resto de la temporada. Nosotros podemos sembrar prácticamente en todo el año. El único problema es mantener el huerto con agua. Y ese fue precisamente el problema que tuve el año pasado. A pesar de estar este huerto en medio de la ciudad, el agua que viene del municipio no fue constante. De hecho, hubo meses en los que no tuvimos ni una sola gota. Y el huerto definitivamente sufrió las consecuencias durante el verano. Si no están bien hidratadas las plantas, el sol en un segundo las puede quemar completamente. No tenemos heladas, pero en verano el sol puede quemar las plantas. En particular, este huerto además es pura arena. No había un huerto aquí nunca jamás antes. Lo único que estaba sembrado era un árbol de zapote y una palmera. Nosotros lo primero que sembramos fue la moringa. La moringa es increíble. Sobrevive perfectamente el calor y no es muy exigente con el agua. Cada año la tenemos que podar completamente para que vuelva a sacar nuevas ramas. Pero últimamente he estado pensando que quizás es buena idea también podarla justo antes de que lleguen los huracanes. El año pasado tuvimos un huracán bastante fuerte. El huracán Olaf pasó muy lentamente, entonces dejó mucha agua, hubo muchísimo viento y la moringa de mi vecino que está en la calle completamente se rompió. La nuestra no se quebró, no le pasó nada porque justamente la hemos mantenido podando cada año. La moringa está floreando todo el tiempo. Como ven, ahorita es invierno y está, vean, llena de flores. Siempre está llena de abejas, abejorros, colibrís. Nosotros la plantamos no solo por la sombra que le iba a dar al huerto, que además no es una sombra muy fuerte. Es porque no tiene hojas grandes la moringa, entonces deja pasar suficientes rayos de sol, pero mantiene a las plantas que están abajo frescas suficientes. Además de la sombra, sus ramas cuando la podamos son excelente biomasa para ser acolchado, para poder agregar de regreso al huerto. Y sembramos otra moringa que está justo aquí, pero esta no le ha ido muy bien. Y ahora voy a agarrar la cámara y los voy a llevar ahora sí por el tour completo. Como ya habían visto, aquí en la entrada tengo esta clitoria ternatea, que ahorita está floreando muchísimo en pleno invierno. Y por fin se está subiendo a mi arco. Y justo entrando tenemos las camas de cultivo que, como les advertí, están en muy mal estado por la falta de agua. Ahora, de la entrada tenemos como dos caminos. Uno que entra a las camas de cultivo y da la vuelta hacia allá. Y este otro camino que lo llenamos de piedritas, porque al estar en arena nosotros necesitamos acolchar de alguna manera el huerto. En este lado son piedras, porque eso mantiene el polvo de la casa al mínimo. También en los pasillos, nosotros lo hemos acolchado con lo que sale de la moringa. Y, por ejemplo, mi vecina que tiene un mango, que es ese árbol de allá. Todas esas hojas de mango se cayeron ahora en el otoño y todas las he estado poniendo aquí en el pasillo. Pero, por un par de años no le pusimos absolutamente nada al pasillo. Y les juro que cambió muchísimo la cantidad de agua que tenía yo que ponerle a mis bancales. El haber acolchado aquí en medio ha ayudado muchísimo a mantener la humedad en general de todo el huerto. Y, como ven, aquí ya no es arena. Esto es una tierra que hemos estado creando con lo que nos ha salido. Todo esto son las capas de la moringa que hemos puesto. Si les sigo buscando, voy a llegar a la arena, miren. Ahí está la arena. Esto es con lo que empezamos y ahora esto es lo que hemos estado haciendo gracias a que hemos guardado cada hoja que nos llega aquí en el pasillo del huerto. Nuestros bancales están hechos con ladrillos que reciclamos de la casa que se cayó en el rancho de mi familia. Es una casa centenaria que con un huracán, precisamente, se cayó completamente. Y está un montón de ladrillos ahí que están abandonados, así que nosotros agarramos un montón y nos los trajimos. Y con eso hicimos los límites de nuestros bancales. El ladrillo está enterrado como la mitad, como esta misma cantidad hacia abajo. No son bancales elevados en sí, pero nada más, sí están elevados como 10 centímetros del resto del pasillo. Y de este lado tenemos un problema porque aquí, justo afuera, tenemos un agave gigantesco que ha metido sus plantitas de este lado. Necesito remover toda la tierra y sacar todos los agaves y todas las raíces que estén allá adentro. De hecho, hace poco saqué una raíz gigantesca y me imagino que no es la única. Este huerto mide de frente 8 metros y de fondo o de profundidad tiene 4 metros. Todos los bancales dan hacia una pared, excepto el que está en el centro. Creo que un error que he tenido es que todo lo que he sembrado, lo he sembrado en líneas. Una enfrente de la otra y he dejado las partes de atrás para las cosas más altas. La manera en la que el sol se mueve, primero le da como más sol a este lado, por ejemplo, y menos sol a este lado. Entonces, lo que he decidido este año hacer es sembrar en bloques. De todos modos, voy a dejar la línea de atrás para cosas que crecen contra los trellis. El año pasado lo único que sobrevivió en el huerto durante lo peor, peor del verano y durante lo peor de la sequía fueron los toloaches. Estaba lleno, lleno, lleno de flores de toloache. La planta a mí me encanta, es muy bonita. Solamente hay que tener cuidado al manejarla. Yo trato de lavarme muy bien las manos después de tocarla o usar guantes cuando la manejaba. Y es una planta que sinceramente crece casi casi sin agua. El toloache es una excelente planta para empezar a trabajar el suelo. Yo le he estado dando ese uso a mi huerto, así que por eso el año pasado dejé todos esos toloaches crecer aquí. Y cuando los quité, le dejé la raíz debajo de la tierra para que se termine de descomponer ahí abajo y empiece a darle más estructura al suelo. También de este lado tengo mi composta, tengo un reservorio de agua extra y con ese y mi regaderita, que además ha resultado ser perfecta para venir en la tarde y echarle agua a las plantas, a las semillas que acabo de poner, para que no se mueran, especialmente porque nosotros no tenemos agua en demanda en la manguera. Yo solamente puedo regar el huerto cada dos días, muy muy temprano en la mañana. Y lo demás lo hago con ese reservorio de agua y con este artilugio que amo porque no es de plástico. De este lado están mis dos tambos de 208 litros cada uno. El problema del agua no es solo que no haya agua, el problema es que a veces sí hay agua pero no hay suficiente presión. Esta casa no tiene un aljibe, así que dependemos de que haya presión del sistema de agua municipal para que el agua suba hasta nuestro tinaco y nosotros podamos tener agua en la casa. Pero durante todo el verano, desde creo que marzo, no tuvimos presión. Así que la manera para nosotros tener agua es levantarme muy temprano, llenar los botes que están al nivel del suelo y después tenemos una bomba con la que subimos todo al tinaco. Así que estos tambos son un mal necesario. Quiero hacer algo para taparlos y quizás pueda utilizar la superficie para poner mis semilleros porque ahí le da muy buena luz en la mañana. Entonces ese es uno de los planes que tengo para este lado. Y aquí tengo la joya de la corona de este huerto que es esta zarzamora. La planta me la traje así una ramita de zarzamora con poquitas raíces desde Guadalajara. Mi papá la cuidó por mí como por un par de años y después me la trajo y el año pasado la transplanté. Creo que alrededor de esta época hay un video también de ese trasplante. Y de hecho, en el interior, como yo no tenía suficiente tierra, le puse troncos como estos secos de la moringa que nos habían salido de una poda. Y sinceramente los resultados han sido abrumadores. Como pueden ver, la planta se está saliendo del cajón donde la puse. No la puse directamente al suelo porque como nos planeamos mudar, nos la queremos llevar. Pero ahorita está fuera de control, tiene plantas saliéndole por todos lados. El año pasado nos dio como tres zarzamoras y estaban muy muy ácidas. Entonces lo que he estado haciendo es echarle todos los restos de café a la zarzamora. Y no sé si eso también ha ayudado para que crezca de esta manera. Le puse las puntas de las primeras ramas que salieron para que esas ramas sacaran nuevas ramitas. Porque de esas nuevas ramitas este año es técnicamente de donde van a salir las zarzamoras. Hace mucho que no cosecho zarzamoras para ponerle a mi yogur en la mañana. Así que sí los extraño un montón y espero que estos experimentos funcionen. También tengo otro cítrico que me traje en las semillas de casa de mi abuela. Y esta de aquí es una naranjita. Las naranjitas son unos cítricos de aquí muy regionales. No sé si se dan en otras partes del norte de México, pero aquí en la península son muy 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 comunes. Se puede hacer mermelada porque son unas naranjas como de este tamaño. Y son ácidas, 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 pero tienen la piel tan delgadita que se hace una mermelada deliciosa con ellas. Esta es una parota que la verdad no se está viendo muy bien. Creo que la voy a llevar al rancho y la voy a sembrar allá porque son árboles gigantescos. Les voy a poner una imagen de cómo está él del rancho de donde saqué las semillas para este. Entonces me da una lástima que esté en una maceta tan chiquita. Así que probablemente vaya y lo ponga en el rancho y a ver si sobrevive darle la bendición. Entonces tenemos la entrada y de este lado tenemos los pasillos para entrar al huerto. Y aquí es donde está esta moringa sufriendo un poco, que es la que queremos podar y enderezar a ver si sobrevive. De este lado tengo un papayo, pero no estoy muy segura si me va a dar papayas porque creo que hasta necesita una hembra y un macho. En la entrada tengo una fruta de la pasión que esta es endémica de la región. De hecho, como ven las hojas son muy pequeñitas y de hecho son como peluditas, no son brillantes como la de la fruta de la pasión normal. De este lado del arco es de donde salió la original y ahí se ha estado yendo trepando al arco. Pero aún no ha floreado este año. Una albahaca y aquí planté eneldo. Ahí están saliendo unos eneldos pequeñitos. Aquí planeo sembrar mostaza que el año pasado se me dio muy bien. Ya saqué las semillas de mostaza que coseché el año pasado y obviamente no fueron demasiadas, pero es suficiente para tener para usarlas para cocinar. Aquí tengo un balde que me regaló mi tía lleno de tomates que salieron voluntarios. Yo de aquí saqué los tomates que tengo plantados ahorita en el huerto y no sé, les voy a buscar espacio a estos y no voy a tener que terminar regalándolos porque estos voluntarios no tengo idea de qué variedad sean. Estos los puse yo, los puse directo en una maceta y estos pronto los voy a pasar al huerto. Me estoy esperando que crezcan un poquito más y todavía me faltan empezar otras variedades de tomate. En las esquinas tengo cosas que son un poco más perenes. De aquí es de donde está saliendo la clitoria y como ven ahí se trepó. Aquí está esta berenjena eterna que ya tiene como tres años existiendo. Ya la vi que incluso está floreando. Estaba viendo que le están apareciendo este tipo de hojitas. Creo que hay gusanitos por ahí, los voy a tener que venir a mover manualmente a quitárselos. Pero tiene ya dos años creciendo y nada más la podo durante el verano, que es cuando menos le da la gana crecer. De este lado sobrevivió un camote. Creo que este es el camote normal, si no me equivoco. La verdad es que una vez que empiezan a andar llenan muchísimo el huerto. De hecho todo esto estaba lleno de camote hasta hace, no sé, tres, cuatro meses. Este bancal aún no he puesto nada. Pero bueno, allá hay muchos tomatitos que están buscando un lugar. En esta esquina tengo el chiltepín. Son estos chilitos microscópicos que son bastante picocitos. Se dan mucho en el norte de México, en Sonora y en Sinaloa. Y la planta aquí ya creció lo suficiente como para pasarme de altura. Se me ha olvidado podarlo, no sé cuándo es buen momento para podarlo. Yo creo que ahorita de hecho le puedo cosechar todos estos chilitos que tiene y darle una podada. Y esperar que ahorita que empiece el calorcito en primavera vuelva a sacar flores. Y allá en el fondo tengo otra clitoria que como ven ya se subió completamente. Está llena de florecitas también. Y aquí ya hay las semillas. Tengo una de mis ollas, uno de los experimentos con ollas. También de este hay un video por ahí. Si no han visto el video, básicamente el sistema de riego con ollas es enterrar una vasija que sea de barro, que no tenga barro glaseado, que sea poroso y la llenas de agua. Y lo que en teoría sucede es que las plantas agarran el agua de alrededor de esta olla y se mantienen hidratadas por más tiempo. Cuando yo puse el sistema, yo planté unos pepinos de las antillas, que de hecho aquí ha sobrevivido uno. Y al principio estaban muy bien, de hecho estaban creciendo muy bien y alcanzaron a crecer hasta allá. Y de hecho sí me estaba dando a la tarea de venir a llenar estos y sobrevivieron. Pero como hacía tanto calor, no estaban floreando. Entonces, ¿cuál era el caso? Tener la planta ahí creciendo como loca pero no floreaba. Este pedacito que le está saliendo de aquí, como ven todo lo demás ya se secó. No sé si salvarlo de plano o sembrar nuevos pepinos, pero este ya empezó a florear luego, luego, porque el clima ahora está mucho más agradable. Aquí es donde tengo todos los tomatitos que les mencioné, que saqué de la cubeta. Todos estos tomatitos voluntarios. Este fue el primero que puse y de hecho ayer me estaba dando cuenta que ya está a punto de florear. Y justo enfrente lo que les digo es que voy a hacer cuadro de cebollas, cuadro de betabeles, cuadro de zanahorias, etc. Para que cada uno de esos segmentos tenga suficiente sol todo el segmento y no nada más una parte. Esta de acá es mi jamaica o rosel. Que miren, está floreando ahorita. Está en muy, muy mal estado también. Sorpresa. Nunca le quité sus cálices y de hecho, vean, está sacando nuevas hojitas. Lo que pasó fue que se volvió un atrapa plagas. Lo que voy a hacer ahorita antes de que crezca más es que la voy a podar y crezca un poquito más sana. Y justo abajo de la jamaica sembré trigo. Un gato se vino a acostar ahí, por eso está como aplastado. Pero sembré trigo precisamente para los gatos. Para que coman, le den unas mordiditas a ese pastito en vez de comerse otras plantas. Esta me dijeron que era un cebollín chino. Este me robé unas plantas del rancho. He estado poniendo de estos en diferentes lugares porque son muy resilientes a la sequía también. Vean, es como un cebollín pero plano. Pero sabe diferente la verdad, no sabe igual que el cebollín. Y también aquí abajo puse algunos eneldos. Que también, ahí estoy viendo que están saliendo unas plantitas de eneldo. Y todo está pelón, les digo, porque todo se secó, todo se murió. Y después de estas lluvias de invierno empezaron a salir un montón de cositas voluntarias. Este creo que es una espinaca de Nueva Zelanda, si no me equivoco. Y pues la voy a dejar ahí crecer. El otro experimento de ollas, que también este ha funcionado muy bien. Aquí puse cilantro, acá puse perejil. Si alguien sabe qué es esta planta, estoy segura que yo puse las semillas. Pero no tengo idea de qué es. Esta de aquí es un epazote que se fue a semilla. La semilla del epazote es como un polvito casi. De hecho ya están saliendo epazotes aquí, voluntarios. Esta de aquí la voy a cortar simplemente aquí abajo. Así que estos de acá, como crecen muy altos, yo creo que este lo voy a tratar de pasar a otro lugar. Pero la olla de aquí ha funcionado muy bien, porque obviamente las plantas están súper pegaditas. En otro video les voy a platicar un poco sobre cómo ha sido mi experiencia con las ollas. Y un poco más pues sobre el sistema y sobre cómo planeo hacer el sistema de riego nuevo de todo el huerto. Porque es urgente. Y aquí está el toloache también que salió aquí porque le dio la gana. Miren aquí abajo están sus semillas. Aquí en el desierto todo tiene espinas, todo. Y de hecho ayer tenía una flor abierta, pero ya se le murió. Y bueno, básicamente eso es como está el huerto ahorita. Esta planta de aquí de las florecitas, que es muy bonita, que nunca me puedo acordar cómo se llama. Es muy bonita, pero es súper invasiva. Me la regaló mi vecina y la verdad la puse ahí cuando no había ninguna planta. Cada año la tengo que podar prácticamente al suelo y vuelve a salir. Quiero darle espacio a otras flores perenes que puedan estar en esta parte de aquí. Aquí había una lavanda que se murió también en la gran sequía. Y este es un romero que sí sobrevivió. Y acá está una salvia que también murió, pereció completamente. Y la moringa, pronto le vamos a dar una podada. Este año no le vamos a dar la podada tan arriba. Yo creo que la vamos a podar como por aquí, aquí y aquí. Porque se está inclinando peligrosamente hacia un lado. Así que le vamos a quitar peso de arriba. De este lado tengo plantas en macetas. Esta es una planta que crece en el desierto. Les voy a poner el nombre en la pantalla porque no recuerdo. Y aquí tenemos también este, no sé si es un agave también. Pero me encanta que tiene la línea amarilla. Lo que tengo aquí en macetas son más bien cactus y plantas que sobreviven con muy poca agua. Y acá abajo tengo todas mis macetas. Todo lo que uso para empezar mis plantas. Porque en este lugar le da muy bien el sol. Entonces también tengo que reorganizar todo lo que tengo aquí. Casi ya no tengo espacio. Ese es mi problema principal. Que no tengo donde empezar mis semilleros de manera segura. Y también tengo acá otras plantas. Esta es una guayaba rosa que me trajeron las semillas de Guadalajara. Esta es una guanabara que también la acabo de trasplantar. Pero vean, le hace falta un montón de agua otra vez. Y pues básicamente ese es el huerto. Cuando empezamos este huerto sabíamos perfecto que no íbamos a vivir de lo que cosecháramos de aquí. Yo venía de tener un huerto en condiciones muy diferentes. Guadalajara que es la ciudad donde yo vivía. Allá llueve constantemente. Allá está nublado gran parte del año. No necesitaba regarlas todo el tiempo. Y además tenía todo en una azotea con tierra que yo había comprado. Lo cual era tierra muy muy buena de un principio. Me ha tomado todos estos años entender un poco mejor los cambios de estación. Que aquí son muy diferentes. Entonces todo este tiempo ha sido de observación. Qué es lo que funciona. Cómo son los cambios de clima. Qué pasa realmente en cada temporada. Para esto han sido los videos para documentar un poco todos esos cambios. Este lugar donde yo vivo es muy especial. Es un desierto rodeado por el mar. Que es maravilloso pero también es muy agreste. Es difícil la vida aquí. Especialmente por el calor. Y para el huerto no es la excepción. Este año tengo planeado un montón de proyectos. Y espero poder filmarlos todos y enseñárselos en un futuro. Les prometo que ya no me voy a desaparecer por tanto tiempo. Así que si no te los quieres perder pues suscríbete para que YouTube te avise cuando saco un video. Un día me regañaron en los comentarios porque no estoy pidiendo que se suscriban en cada video. Pero yo asumo que ya todos sabemos cómo funciona YouTube. Si te gusta un video ponle que te gusta. Si no te gusta ponle que no te gusta. Si no te quieres perder videos suscríbete al canal y la campana y esas cosas. Espero que les haya gustado el tour. Yo sé que no está en su mejor estado. Está un poco triste, casi no hay plantas. Pero venimos de un verano muy largo, muy cansado, muy seco. Gracias por el video hasta ahorita. Nos vemos en el próximo. Bye.